¡Aló! ¿Estamos al aire? Sí, ¿estamos al aire? Minuto, minuto, por favor. ¿Ya arranca el pase con Diego y Mario? Ya pasó. ¿Cómo estás Diego? Buenas noches. Bienvenidos. ¿Qué suspenso le metió al Palacio de Hacienda hoy Toto Caputo, no? Tardaron más que yo cuando tengo que abrir el sobre y contar quién abandona la casa. Pero finalmente llegó el anuncio de Toto Caputo y muchos van a querer abandonar la casa cuando les llegue la boleta de la luz. Pero bueno, era obvio que iba a venir un ajuste. Nadie puede decir que no avisó. Yo a mi ley lo conozco, te cuento Diego, desde que lo llevaba a Intratables en 2016. Y puedo asegurar que siempre dijo lo mismo. Ahora lo va a implementar en la economía. Bueno, y análisis tiene la profundidad de una pelopincho. Pero bueno... A mí me gusta. Para cambiar un poco el tema, les cuento que estoy acá desde la casa más famosa del país. La casa del jefe. La casa de la gran hermana. Epa, epa. Intrigas para las ciegas. A ver. Decisiones apresuradas. Peleas por los pasillos. Les dejo una duda. ¿Es verdad que hubo sexo en el patio de las palmeras? ¿Qué? No. ¿Ya? ¿Ya? No sabemos porque atrás de una palmera hay un punto ciego, pero se la vio muy despeinada Diana Mondino. No. Y comenzaron las articulaciones de un romance con Cunio Libarona. No. Que desde la época de los mediodías con Mauro, que no perdona a nadie. Bravísimo Cunio Libarona, ¿eh? Se ve todo en el patio de las palmeras. Hay un punto ciego de las cámaras, dice Santiago. Claro. Hay muchos que quieren cruzarse con Sandra Peto Velo, ¿eh? ¿Tiene éxito? Sí. Igual, minuto, minuto, que no puedo spoilear nada porque la producción me mata, ¿eh? Pero atención que hay mucho, pero mucho contenido. Diego, tenemos cámaras en cada uno de los ricones de esta mítica casa que hoy alberga a un equipo de soñadores muy particulares. Permítanme agradecerle al equipo de camarógrafos y microfonistas comandados por Rodolfo Tailade y el Chivo Rossi, que se encargaron de dejar toda la casa cableada con tecnología HD para que no nos perdamos de nada. Tenemos las primeras imágenes de la casa. Dile, mándalas a pleno. Ahí va, mirá. Ahí está Guillermo Franco. Guillermo Franco, es un joven cabalista que llegó a la casa con el corazón lleno de sueños. Miren lo que tierno, cómo prepara una rosca para integrarse y seducir a los gobernadores. Está haciendo la rosca. Dicen que a donde va siempre lleva una valija. Muy convincente, Guillermo. Su frase de cabecera, la casta tiene premio. Le deseamos mucha suerte. Tiene premio. Vamos a la siguiente. Dile, más rápido, por favor, que estamos en vivo. El minuto a minuto está subiendo. Adorni al confesionario. Sin lugar a dudas, la estrella del momento, el vocero que vino a reemplazar a Gaby Cerruti. Por ahora, el único que habla y habla en el confesionario y tiene permitido comunicarse con la prensa. De todas formas, muchos lo acusan de traidor por haber anunciado que no hay más pauta. Eso no es gracioso, Manuel. Por favor, con eso no se jode. Habiliten aunque sea la pauta de YPF y el Banco Nación que hay que pagar los aguinaldos en el canal. Minuto, minuto. Hay una imagen más. Ahí tenemos otra imagen. Dile, por favor. Vamos a mostrarla pleno. Ahí va. Dos históricos, Pato Bullrich y el Alfa. Dos duros que en esta edición de la casa de Gran Hermana se van a ocupar de la seguridad. Se pelean para ver quién es más de derecha y tienen la misión de evitar que la gente tire botella de vidrio hacia adentro. Pato Bullrich está muy conectada y está muy contenta de contar con la ayuda del Alfa. Y me dicen que habría dicho este pelado sí que tiene huevos, no como el panqueque de Waldo Wolf. Muy dura, Patricia. Le mandamos un beso grande desde acá. Hoy ya estaban amigados. Tremendo. Estas son las primeras imágenes de Gran Hermana. Y atención, porque parece que se puso en la puerta ella, Karina, y no la deja entrar a Fátima Flores. Y no. Y bueno. Hasta ahora, si no tenemos dolarización para pasar el verano, vamos a tener puteríos, ¿eh? Eso es lo que vamos a tener. De entrada. De entrada. Muy bien. Si no hay shock económico, puteríos. Ahí está. Muy bien. Gracias, Diego. Si no hay pan, que haya circo. Gracias, Santiago. Qué linda palabra. Chau. Nos vemos. Gracias, chicos. Bueno, muy bien.